Torete 1101 del 1 Es un gear puro con registro El padre de él es Guri Una vaca maestro Torete 383 Sobre cero Es un gear puro El padre de él es Fulminante Ya está trabajando Es un toro con Características lecheras Oro con El padre de él es Fulminante Bienvenidos amigos Vamos a mostrarles imágenes, recuerden que son de Rancho La Esmeralda de Tom Hobel Aquí nos ha proporcionado estos videos para que ustedes sepan lo que él tiene, el lote Ahí de algunos toretes Que tiene disponible, recuerden que él trabaja con la línea Gil, también Gil Orlando Y otros encastes Cualquier cosa, como ya les he dicho, ahí pueden poner en los comentarios si necesitan algo, si piden el número ahí se los voy a dar De hecho va a quedar en la descripción también, pero también ahí lo pueden pedir en la caja de comentarios Si ya tienen el de Cristian también le pueden marcar Si tienen el de Don Hobel pues directo, directo y si no también se pueden comunicar con mi persona Así que les dejo este video esperando que lo disfruten y agradeciéndole siempre por su apoyo Suscríbanse, denle ahí a la campanita, denle like, compartan el video que todo eso nos ayuda Y si les sale un anuncio, pues véanlo entero porque también eso nos ayuda bastante Saludos amigos, ahí quedan con el video y en buenas manos con Don Hobel Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 En una vaca maestro. Gracias por ver el video. Ya está trabajando. Es un toro con características lecheras. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.